Habla con el rey, habla con el rey, habla con el rey. Adoraré a él, exalta su presencia, bendice su nombre. Humillate, exalta a él, adoraré. Glorífica-le. Abrás, abrás. Humillate. Es el Dios del cielo que te habla. Yo resisto a los soberbios. Doy mi gracia a los humildes. Música. 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 Glorífica-me. Glorífica-me. Soy tu Dios que te ama. Humillate. Música. 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 Mi gloria sobre ti caerá. Mi gloria sobre ti se derramará. Ni ángeles ni principados podrán impedir que mi gloria repose sobre ti. Música. Es mi templo del cielo que si hoy he abierto para ti y puedo oír tu voz y puedo escuchar tu oración. Música. Y yo te responderé. M aquí. Estoy aquí. Con mi santo espíritu. Música. Llenando cada lugar. Música. Música. Llenando lo más profundo de tu ser. Música. Música. Este cántico yo lo he derramado sobre mi pueblo, sobre mi pueblo escogido, que me ama que me sirve que me exalta que me glorifica que me ama que me ama en mi alfa y mi omega hoy quiero exaltarte de decir tu santo nombre escucha mi rey yo quiero adorarte exaltar tu presencia que adorarte mi rey mi Dios amado mi padre perfecto envíame a mi soy tu santo amor glorificate en mi lléname de un santo lléname de poder envíame de un santo envíame de un santo exaltar tu presencia Dios te adorarte mi hermoso santo y muero te alabo yo te amo y muero y muero y muero y muero y muero aspira 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 Pide el Espíritu de Dios Llénate una y otra Y otra vez de Él Ubrarás dorada Llénate de Él Es un santo Espíritu Que se derrama sobre Ti Aleluya 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 Aspire el Espíritu de Dios Con las manos levantadas En cada rincón de la tierra Donde están sintonizándonos Vía satélite a través de la web Con las manos levantadas Ora conmigo Señor amado Dios bueno Estoy delante de ti Para adorarte Para exaltarte Para gritar Con todas mis fuerzas Que yo te amo Que yo te amo Glorificate en mi Haz de mi Un vaso nuevo Haz de mi Un instrumento de gloria De gloria de tu nombre mi Dios Glorificate en mi Glorificate en mi Glorificate en mi Lléname de poder Lléname de poder Cada día Yo quiero recibir Más de tu poder Tu poder Inconmensurable Tu poder bendito Tu poder grande Y maravilloso Y maravilloso Porque tú eres Mi Dios maravilloso Mi Dios maravilloso Mi Dios bendito Mi Dios amado Yo te amo 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 Mi Jesús Mi Jesús Mi Rey Mi Señor Mi Señor Mi Amado Mi Dueño Mi Salvador Mi Libertador El Rey de mi vida Eme aquí Eme aquí Señor Envíame a mí Eme aquí mi Dios Mi Señor Eme aquí Mi perfecto Salvador Lo que sientas Decide ahora Lo que sientas Hablar un instante Con Él Más de tu poder Con las manos Con las manos levantadas Ahora Conmigo Señor Amado Dios de mi vida Dios de mi existencia Mi razón de vivir Estoy delante de ti Por tu grande misericordia Porque hoy has abierto La puerta Las puertas del cielo Las puertas del templo del cielo Y hemos entrado Al lugar santo Y ahora estamos En el lugar santísimo Llenos de tu poder Llenos de tu presencia Llenos de tu unción Para darte Para darte Gracias mi Rey Por la libertad Que tú me has dado Ahora Gracias Señor Porque solo tú Solo tú Mi Dios Puedes hacer Estas grandes obras En tu pueblo amado En tu pueblo bendito Gracias Yes We sign that Lord Gracias Por tu grande misericordia Gracias Me En tu pueblo amado Por la libertad ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!